Buenas tardes a todas y a todos, a la Orágine, esta librería, espacio cultural, nido de conspiraciones y lugares de sueños que nos gusta cuidar, entre todas y todos, para quien no conoce este espacio, este es un espacio asociativo, es decir, que somos un mundo de gente que voluntariamente trabajamos para que esto siga abierto y haga actividades, esta por cierto, hemos contabilizado la 623, no está mal, en estos cuatro años y medio. Nos gusta mucho tenerles aquí, especialmente hoy, porque lo que hoy van a recibir, de alguna manera, es algo muy especial, es una criatura muy especial, en el prólogo se dice que es un artefacto literario, yo diría que es un juguete literario hermoso, fruto de un trabajo muy interesante, un taller colectivo, un taller que lideraron diferentes personas, que todo su flamo final lo llevó Pilar Salamanca, que hoy no puede estar aquí, porque además está de viaje, tal y como no, lo ha dicho, y la idea de este taller, que fue complejísimo, dificilísimo, momentos de terapia de grupo, momentos de asesinato colectivo, momentos de alegría vital, quizá todo está en la novela, ¿no?, de alguna manera, no sé, pero es una maravilla porque al final nueve personas, casi como en un thriller, se alían para que algo imposible acontezca, y ese algo imposible era que nueve personas que no se conocían, cada uno de su padre y de su madre, literalmente, cada uno y cada una con una experiencia literaria era así o así, se pusieran de acuerdo para hacer una novela a 18 manos, ¿sí? Normalmente es que, novela a cuatro manos, a 18 manos. Eso a ustedes les parecerá, ahora sí, visto ya, editado, qué bonito, el corazón, tal, como sencillo, no, eso es un parto, parto con dolor, con forceps, con todo, pero también con mucha alegría y con mucha ilusión porque ese producto saliera. Una vez que el producto salió, dijimos, hombre, pues el niño no se vamos a presentar a la familia tan pronto, porque el laboraje es un proceso colectivo de voluntarios o voluntarias, como les digo, y los tiempos son los que son, así que esta buena gente ha tenido que esperar otro montón de meses, casi un año o un año, para que el libro físicamente existiera, porque pasó varias ediciones, el diseño gráfico, bla, 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 no, pero finalmente está, y la verdad es que cuando llegó a nuestras manos, todas y todos estábamos como muy emocionados, ¿no? Era como un objeto muy raro, una novela, yo creo que es súper interesante, de verdad, lo recomiendo para que lo lean, yo fui el editor final del texto y me lo pasé bien editando, y los que editamos sabemos que no siempre editamos cosas las que nos gustan, que disfrutamos, esta la disfruté, y el trabajo final con el aporte de Manuel Jimeno en el diseño gráfico, en la portada, también fue todo muy colectivo, de pronto pasó la ilustradora Paula Bayar por aquí, dijo, ¿y por qué no hacemos un interrogante así?, lo hizo, fue también un trabajo muy bonito colectivo de toda esta comunidad que es Laborágine, que muchos no sabían ni siquiera de la existencia del taller, pero que ese taller estaba por aquí, pulgando todo el tiempo, ¿no?, y su resultado estaba ahí. Entonces, yo les agradezco y les doy la bienvenida en nombre de Laborágine, que ha sido como el paraguas o el útero, donde todo esto se ha cocinado, y los dejo con las… y él, protagonista, ¿no?, lo siento que estás en franca minoría. La novela solamente, para los que se despisten, tiene dos trucos, dos juegos que no son de ellos, uno es que verán que en la portada no está el título, nos parecía que el título ya estaba, ya estaba con la ilustración, era suficientemente potente, y lo quitamos. Otro juego, o truco, que unos lo disfrutarán más o menos, es que no hay un índice por autor y capítulo. Hay una manera fácil de saber quién ha escrito qué, pero no se la voy a contar, ustedes lo adivinan, o ya se lo contarán los autores y las autoras. Porque decíamos, si es una novela colectiva realmente, tiene que ser colectiva, es decir, que usted le piste quién escribió el capítulo este, quién escribió lo de la bailarina, quién escribió lo de los no, que estuviera como todo el despisto. Así que, bueno, bienvenidos al Circo Cibriani. Si alguien después de leer la novela averigua quién es asesino o por qué es un asesino, obviamente, por favor que nos informe. Estamos todavía deseando saber quién es el asesino o la asesina. Porque yo creo que ellos quieren hacer una serie de televisión y que haya segunda parte, ¿no? Ha sido el truco de dejarnos ahí en la incertidumbre. Así que, sin más, agradeceros de verdad en la paciencia, el amor que le habéis puesto a esto y el cariño y esperar que a vuestro público lector les apasione y les encante. Obviamente, yo sé que todos la van a comprar, están ahí sus ejemplares esperándoles, no hay ningún problema. Pueden tener nueve firmas en el libro, hay poquísimos libros con nueve firmas y si luego, como en un buen thriller, va muriendo uno a uno, el libro coge valor. O sea, ustedes recojan las nueve firmas. Bueno, es lo que vosotros habéis escrito, así que tenéis que sufrir las consecuencias. Les recomiendo que lo firmen por si acaso, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, cojo el testigo de Paco. Pues yo voy a hacer agradecimientos, como los Oscar y los Goyas, por ahí, me lo vais a permitir. Y lo primero, agradeceros a todos vosotros que habéis venido aquí, que veo muchas caras, conocidas, amigas, mi hermana, Sebas, mi pareja. Y, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento, pues... Pues para nosotros es una alegría y, bueno, nos da calorcito también, nos acompaña, ¿no?, en el pacto que dijo Paco. Bueno, luego también agradecer a mis compis, toda esta cuadrilla, la tru, que estamos aquí, que hemos pasado dos años juntos. El primer año fue el del taller del libro, de creación del libro, pero como se generaron unos lazos tan estrechos entre nosotros, pues luego decidimos que íbamos a seguir el siguiente año haciendo un taller autogestionado. Bueno, que bueno, que también ha sido, no ha dado frutos como este. Todavía. Todavía. Pero bueno, ha sido, pues muy gratificante, nos ha servido para aprender mucho, para conocernos todavía más entre nosotros. Y bueno, pues no descartamos seguir haciendo malabares literarios. Bueno, luego también, pues por qué no, agradecérmelo a mí misma, ¿no? Porque, bueno, siempre me estoy metiendo en merengenales, los que me conocéis lo sabéis bien. Y bueno, pues es como una cosa, un gen familiar que comparto con mis hermanos, que he heredado de mi madre. Y aprovecho para darle las gracias a mi madre, que no lo he hecho nunca, en público. Y bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? Y tampoco quiero dejar atrás a mi padre, porque de él, pues me ha salido el interés por intentar expresarme bien, escribir, el amor a la palabra y a la lengua, ¿no? Escrita y hablar, y estoy un poco nerviosa, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosa, según voy hablando. Bueno, pues eso, mi padre con sus 98 años que tiene, ahora, y con demencia senil, sigue expresándose verbalmente de maravilla. Es el campo que sigue manteniendo, más intacto, y bueno, pues espero heredarlo hasta esa edad, si llego. Y bueno, y sobre todo, y principalmente dar las gracias a la vorágine, que ha sido, pues como ha dicho Paco, el útero que ha gestado esto. Yo la vorágine la considero como mi casa, porque yo entro aquí y me siento como en zapatillas. Es un lugar acogedor, que lo forman, pues Carolina forma parte de la asociación, Paco, Carmen, que siempre está ahí recibiéndonos, con Emanuel, con el diseño gráfico, bueno, y más gente que seguro que me dejo, ¿no?, en el tintero. Y bueno, pues gracias a ellos nos hemos sentido a gusto para poder gestar la novela. Nos han ayudado a superar nuestros propios límites, ¿no?, porque todos veníamos, como ha dicho Paco, con distintas experiencias y no todos habíamos escrito un relato tan largo como el que se nos pedía, ¿no? Entonces era como las dudas de seré capaz, estaré a la altura, bueno, el miedo en la página en blanco, pero bueno, al final, pues aquí está la criatura, ¿no? Cada uno fuimos capaces de hacer nuestras 15 páginas por barba, que más o menos nos tocaba. Y bueno, pues aquí ha nacido y encima ha tenido la suerte de nacer en casa, que eso es un privilegio, ¿no?, en la vorágine. Y bueno, yo paso ya el testigo a otro. Venga, Paco. Bueno, yo voy a dar datos un poco. El primer dato es eso, que esto nació de un taller que Pilar Salamanca, con mucho atrevimiento, planteó. El taller tenía dos intenciones. Por un lado eso, romper el miedo al folio en blanco, empezar a escribir, intentar buscar un poco la voz de cada uno, cosa complicada. Y luego, como digamos, fin final, el escribir y editar. No solamente eso, sino escribir y editar una novela. Y bueno, lo que Pilar nos planteó, en principio, fue un argumento somero, es decir, pero interesante. Es decir, en la pista de un circo aparece muerta, no sabemos si asesinada, desde luego de muerte natural, no, porque hay signos de violencia. Aparece la joven trapecista que había estado trabajando en ese circo. Y entonces, a partir de eso, nos plantea también una serie de personajes. Los personajes, en principio, eran un poco arquetípicos. Cada uno, cada una, escogió un personaje, en función de lo que le apetecía, o en función de lo que ella nos aconsejó. Y desde ese personaje, desde ese punto de vista, empezar a locurar sobre qué había ocurrido. Pero también, entabar una serie de relaciones con los otros personajes. Eso era una condición sine qua non, es decir, que hubiera interrelación. En muchos casos, empezamos a escribir y ahí surgieron alianzas, competitividad, acusaciones mutuas. Yo creo que, como en lo del viaje, lo importante no es llegar, sino el recorrido que se hacía. Y el recorrido que se hacía era un pretexto para que cada uno fuera sacando lo que le interesaba, un poquito tirando de sus lecturas y, a veces, tirando de sus propias biografías, porque hay mucho de la vida personal enmascarada como ficción en los personajes, y llegar a conseguir una novela que son nueve capítulos diferentes, con diferentes voces y diferentes puntos de vista, pero que constituyen un puzzle que, juntando unas historias con otras, podemos llegar a conocer la vida de Tatiana, la asesinada, quizás su pasado, la vida de los personajes. Y yo creo que, interesante, muy interesante, es que, recogiendo un poco el espíritu de este espacio de la vorágine, fue un trabajo vertical, porque había una profesora, Pilar Salamanca, que nos ayudaba, que nos corregía, que nos fijaba un poco los parámetros, y había un trabajo horizontal, muy importante, que no suele ocurrir en ningún taller literario, y, en general, en la escritura. La escritura es una actividad solitaria, donde uno escribe en su casa, y luego, como mucho, lo leen algunos amigos, el editor, si tenemos suerte, y los críticos, si tenemos mala suerte. Y, en este caso, es decir, nosotros, nosotras, ejercimos también de lectores, de críticos y de editores, porque íbamos comentando, íbamos escribiendo, íbamos comentando nuestros pedidos escritos, y nos íbamos metiendo en el trabajo de los demás, cosa que no suele hacerse. O sea, porque cada uno tiene su mundo, y no quiere que se lo toquen. Y, en este caso, pues, tiramos abajo el tabú, tiramos las paredes, y decidimos opinar sobre el trabajo de los demás, cosa muy comprometida. Que no vale decir, me gusta o no me gusta, sino hay que decir, está bien o no está bien, y, además, por esta razón, porque está bien escrito, o bien documentado, o es congruente o sin congruente. Había, por ejemplo, como se iba construyendo la novela, pues, había uno que decía, no, porque este personaje estaba en tal sitio, a tal hora, y el otro no, porque no estaba. Bueno, ante la duda, pues, uno de ellos miente, pero es lícite dar varias opciones. Pero sí que hubo un trabajo horizontal, de que estuvimos discutiendo, digamos, unas con otras, y unos con otros, cómo iba eso, cómo encajaban las personas, y a mí eso me parece muy interesante. Es decir, que nos metamos en el trabajo de los demás, cosa que en la literatura no se suele hacer. Bueno, yo quería decir que estos días me he acordado mucho de una frase de Virginia Woolf, que dice, no hay prisa, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie, salvo uno mismo. Pero yo, hoy, siento que en mi interior está aroa y que brilla. También me he acordado de una frase que decía un profesor que tuve, que es, la confianza mueve el mundo. Lo que mueve el mundo es la confianza, ¿no? Y este libro, que está lleno de no puedo, de no seré capaz, al final se ha transformado en algo maravilloso, porque hemos sabido decir que yo puedo, aunque en este mundo a veces está mal visto decir no puedo, pero bueno, es un poco contrario, pero que al final lo hemos conseguido y aquí estamos. Me llamo Cardi, ante todo daros las gracias, porque sin vosotras y sin vosotros los lectores y las lectoras no existirían ni las librerías ni tendrían sentido los libros. Mis compañeros ya han hablado del proyecto, de la persona que lo llevó, de Pilar Slamanca, el agradecimiento a esta librería. Yo me voy a centrar un poquito en mi personaje. Me tocó el payaso blanco, lo tengo que ser sincera, pero no me gusta el payaso blanco, lo siento. Me gustaba siempre el otro, el que hacía reír más que el serio, y entonces escogí a Iván. Iván era el funambulista, era el gay, era el gay en un país que se desarrolla en Rusia, nada menos. No se llama, ¿no? No, no, sí, sí, creo que sí. Es amigo de la trapecista y de Tatiana y de Aroa, hija del director del circo y de su... es mujer inmaculada. Muy admirador del pintor Bacon. Iván tiene que salir de Rusia por su condición sexual, ¿no? ¿Por qué digo que es... a mí que le gusta mucho Bacon? No, porque yo lo que he tratado es de crear una atmósfera en el personaje. Y como sabéis, Bacon, la pintura de él, que es curiosísimo, porque después de elegir yo a este personaje, resulta que en el Centro Cultural, donde yo he ido muchos años y sigo yendo, llevaron una escritora que escribió sobre la vida de él, y no solo eso, sino que en el Guggenheim hicieron una exposición de este pintor. Y yo alucinaba, porque yo lo había elegido así, ¿no? Para crear atmósfera de un asesinato, porque como viene... Sabéis que viene la carne cortada, en fin, es muy terrorífico, ¿no? Pues ahí envuelve la incógnita de quién puede ser el asesino, ¿no? Entonces, Pilar corrigió cosas, yo quería que el personaje hubiera sufrido un acto deshonesto, pero me exigió la violación, entonces fue violado, en fin, que son cosas que a veces no las decides, pero... En fin, nada más que eso, y dedicarle a este personaje y a todas esas personas que sufren tanto, que buscan su identidad y que tienen que salir de sus países porque no les toleran su identidad. Entonces, el final, o el principio, dice, te espero para bailar en la nieve y celebrar el solsticio del próximo invierno. Sentir tu mano apoyada en la mía, cálido, vado de amistad, necesario como las lágrimas. Tú en mí, sociedad secreta, pacto a dos, dual casualidad, escrita en las estrellas. Esta es la carta que recibe Iván en el momento del asesinato y él toma una decisión. Gracias. Bueno, Carmen nos ha contado ya, más o menos, muchas partes. No, pero este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo ella construyó su personaje. Aquí estamos nueve personas, en el proceso creativo intervino Pilar Salamanca desde el principio, luego tú recuerdas exactamente todo, intervino más gente, más gente que fue empezando a crear personajes, que por los motivos que fueran, por decisiones personales, por discusiones, en los procesos en los que interviene tanta gente, ha habido, como ya se ha comentado, de todo. Y todo nos ha servido a todos de manera grupal y de manera individual, para aprender mucho de nosotros y para aprender mucho de la gente que seguimos estando de alguna manera vinculada tras este proyecto. Cuando leáis el libro, que todos lo vais a leer y después de lo que habéis visto, vamos, ahora mismo, leedlo de verdad como una novela sin más, pero cuando acabéis de leerla, volved a recordar que quien escribió esa historia, que es una historia, bueno, en ocasiones divertida, en otras, muy sorprendente incluso para nosotros, que nunca hemos sabido cómo iba a transcurrir, que no conocíamos a nuestro personaje porque lo hemos construido dependiendo de las relaciones que uno iba teniendo con los demás, a la vez que la otra persona iba creando su personaje. Una vez que leéis la novela, que os guste o no os guste, lo que sea, pensad en cómo nueve personas que no se conocían de nada hace dos años, que llegaron aquí con sus dudas y todas sus vacilaciones, que cada lunes veníamos aquí, que cada lunes nos daba corte leer lo que habíamos leído, no sabíamos si lo hacíamos bien, si lo hacíamos mal, si éramos capaces, si no. Esas nueve personas que no se conocían han construido algo. Y eso es lo más importante de esta novela. Lo importante no es que esté editada nos hace una ilusión enorme a todos, pero lo importante es que hemos construido algo entre nueve personas que hasta hace muy poquito no nos mirábamos por la calle. Y ahora tenemos un montón de cosas que contarnos, un montón de ideas de proyectos que luego, como ha dicho Chus, la última no llegó a dar fruto. Ha dado pequeños frutos en los pasos que hemos tratado de ir dando, pero bueno, no podemos ofreceros nada. Pero dentro de otros años, pues aquí seguiremos. Y sobre todo que creo que tenemos la capacidad de abrir esto a más gente que esté dispuesta, yo creo, que somos nueve personas que no se han convertido en un grupo cerrado. Que lo mismo que la gente se ha ido, yo creo que cualquiera que venga enseguida puede captar cuál es la esencia de todo esto. Y que al final es una creación, una apuesta a nivel personal, yo creo, y hablo por mí, pero creo que todos estamos difíciles. Y de esas que te motivan día a día porque dices, tengo que ser capaz, o lo que decía Iván, que piensas que no puedes hacerlo, al final sí que puedes. Y nada, yo solo dar mis agradecimientos personales a la gente que ha venido, a todos por supuesto, y luego a las personas que estáis aquí y que sabéis que siempre me ayudáis a continuar caminando. Y ya cedo la palabra. Bueno, pues yo poco más tengo que añadir a lo que han dicho. Sí que nos gustaría recordar a tres personas que también estuvieron con nosotros. María, que nos acompaña por ahí y que la echamos de menos. A Ricky, que también Ricky y Pilar Salamanca fueron los que nos plantearon en principio a cuatro manos el taller que luego se convirtió en 18. y a Sandra, que no quiero olvidarme. Que es ilustradora. Bueno, exactamente que es ilustradora y que por circunstancias varias, pues bueno, es lo que ocurre, ¿no? Que empiezas a veces en un taller y luego te surgen cosas. En mi caso también me surgieron, yo estuve una parte presencial y otra virtual y gracias a ellos pues al final hemos sacado entre todas, bueno, pues esta obra que si yo tuviera que decirlo como algo diría que es como un trapecista que está ensayando un triple salto mortal y lo hace sin red. Entonces, al final, al final eso es lo que hemos hecho, ¿no? Así que, bueno, eso es nada más. Ese es futuro bestseller, ¿eh? Ojo. Colectivo, además, que no hay muchos. Bueno, yo soy Dolores, uno de los correspondientes a los dos capítulos, exactamente el final, el último. Bueno, primero tengo que empezar agradeciendo a la vorágine que nos haya brindado la oportunidad de realizar una cosa como esta. Es un puesto bastante para todos, yo creo, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. También tenemos que dar las gracias, pues, a Pilar Salamanca, que nos ha tutelado en la composición, ¿no? Y escribió, nos ha dado consejo, nos ha enseñado, nos ha orientado. También, como ha dicho Carolina, tenemos que agradecerle a Ricky que haya puesto el germen de la realización de este taller, porque fue en el que estuvo persiguiendo a la gente para que se hiciera. Luego no ha podido seguir con nosotros, pero bueno, él también está aquí presente en el libro. Y bueno, para mí ha sido una aventura muy enriquecedora, me ha obligado a pensar, a escribirme, a, no sé, a enfrentarme al polio en blanco. Y bueno, para mí, supongo que para todos mis compañeros ha sido una aventura que ha dado pena que se acabara también. Por una parte, alivio, pero por otra también pena. Y bueno, hemos aportado todos, pero yo creo que hemos hecho algo que tiene vida propia y que ha ido más allá de los personajes que hemos construido, como ha dicho Paco, ¿no? Hemos creado una especie de criatura que vive por sí misma. Y bueno, pues espero que si os animáis a leerla, pues bueno. Bueno, pues ya solo quedo yo. No tengo mucho más que añadir de lo que han dicho el resto de mis compañeros con los que estoy de acuerdo. La experiencia para mí ha sido genial, a pesar de las cosillas que hemos pasado repetiría. Sin duda, yo espero que repitamos. Y bueno, pues dar las gracias a los que habéis venido. Y bueno, soy Leticia y en el libro soy yoga. Y bueno, pues espero que lo compréis y que disfrutéis de la lectura. A mí me gustaría decir que, bueno, los compañeros que no están, como María, que está ahí sentada, Sandra y Ricky, sí que están en el libro. Ricky era el detective y desde luego es el hilo conductor de todos los capítulos. Sí. Y María, la maga Arcadia, pues también está. Sí, sí. O sea que... Y Sandra era el payaso que tomó el testigo. También está. Entonces, bueno, todos dejaron su huella en el libro y siguen teniendo su lugar. O sea, también eso es lo bonito para mí, ¿no? Que incluso los que se fueron, por el motivo que fuera, han seguido presentes y tienen su espacio en el libro. Pues eso fue nuestro taller colectivo. Eso nos dio luego pauta, como también se ha dicho, a que continuáramos un año después y que, efectivamente, que la gente va y viene y que, bueno, y que todos tienen un sitio, ¿no? Así que, bueno, yo creo que... Decir que falta Marta, que no puede venir, pero que... Está por llegar. Está por llegar. Sí, está por llegar. Pero tenemos aquí la silla, aquí tenemos una silla. Y que, además, Marta, como todos, se enfrentó a varios problemas y, al final, consiguió componer un personaje que, de entrada, era bastante peleagudo, porque era la enana. Sí. Es decir, un personaje con una deficiencia, en principio, y yo creo que Marta, ahora que no estamos, vamos a decir, aprovechó todo eso para crear un personaje... Todos están bien, pero un personaje con mucha carne y mucha sangre dentro. Y, en general, yo lo que veo y lo que me gusta del trabajo del mío y de las demás, por supuesto, es eso. Es que, en los personajes, es decir, lejos de dibujar un personaje, digamos, tópico, arquetípico, superficial, como no teníamos, muchas veces no teníamos material literario, unas cuantas lecturas y poco más, pero no teníamos oficio como para comprender un personaje de ficción, tiramos de nuestra propia realidad. Enmascaramos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros anhelos bajo ese personaje y los plasmamos ahí. Y, por eso, yo creo que tiene, aparte de un cierto valor literario, eso ya se discutirá, un valor humano importante, ¿no?, el conseguir meter dentro de esos personajes y en relación con los otros, meter cosas que, inclusive, parecen reales. Si parecen reales, que es una de las metas que busca la literatura, es decir, convencer al lector de que eso que está ocurriendo o que está leyendo, que puede ser real o que ha sido real, ¿no? Yo te voy a llevar la contraria de, pues, imagínate, yo no... Bueno, no, no, porque tienes tanto mala leche. Ninguno es autobiográfico. Ni tiene tintes de... Así empezaban siempre nuestras conversaciones. Sí, sí, sí. Pues si acaso... Estoy viviendo el taller. Claro que no. Se van a apartar de ni las... Ninguno se salva porque, de entrada, la idea es que todos los personajes eran la parada de los monstruos. Cinco era la parada de los monstruos. Entonces, todos los personajes tienen déficit, por decirlo finamente. Entonces... Bueno, el mío no. Bueno... Bueno, tú te lo pierdes. Es decir, que todos los personajes tenían su truculencia. Y... Y yo creo que ese es el enganche de una novela. Hombre, también tenía que haber alguno. O sea, como el detective desapareció porque le destinaron a otro sitio por destruirlo finamente, pues entonces tenía que haber ahí como un detective privado y tal, ¿no? Pero sí, Ricky Snyder, entre otras cosas, también... En principio, el proyecto era... Es que era una locura. Porque era escribir una novela y luego editarla en papel y venderla por Amazon. Entonces, era ya el máximo donde nos íbamos a hacer de oro vendiéndolo por Amazon, ebook y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, la parte que llevaba Ricky, aparte de escribir, que era la edición digital, se cayó un poco del proyecto porque era un megaproyecto. Pero bueno, ahí sí. Yo creo que también lo divertido de la novela es que cada capítulo no está identificado con el autor, ¿no? Entonces, jugar un poco a adivinar, también un poco por lo que dice Paco, de que todos hemos puesto un poco de carga autobiográfica, ¿no? Yo lo he hecho con mi hermana y me pilló. Cada vez mi hermana me conoce mucho, ¿no? Pero... Jugar ese juego... Aquí algunos personajes ya se han destapado. Sí. Pero bueno, el resto no. Pero otro no. Otro discreto. Ese juego sí que me gustaría... Yo no os voy a decir quién es mi persona. Mejor. Yo tampoco. A ver si nos pilláis. Exactamente. ¿No? Es que el juego hacéis, claro. Hay premio. ¿Eh? Hay premio. Hay premio. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, ya están aburridos. Sí, estáis. ¿Quieres preguntar algo? ¿El título? ¿El título? El título fue otra batalla. ¿El título? El título fue otra batalla como todo. Porque cada lunes aquí, aparte de leer un rato y hacer unos ejercicios... Se discutía mucho. Pilar nos traía los ejercicios que había que hacer. Se discutía mucho. Con ganas. Se discutía agriamente, iba a decir. Con intensidad. Con intensidad. Con intensidad, de todo. Pero luego tomábamos vinos, ojo, ¿eh? Sí, sí. Pero se discutía de todo. Entonces, una de las discusiones fue el título. Yo creo que barajamos una lista de 14 títulos. Yo diría que más, ¿eh? Más. Hasta que me mandaste esa miedo más largo. Sí, porque al final se decidió poner todos los títulos en una lista. Y que fuera el editor el que escogiera, le pasamos el marrón. Sí. Porque había opinión. Es decir, titular un libro es como empezarlo y terminarlo. Hay teorías sobre cómo empezar un libro y cómo terminarlo de todo tipo y cómo titular. Estuvimos estudiando cómo titular un libro. Fuimos a internet y vimos varias páginas donde te daban consejos qué es lo que hacía Antonio Mendoza, qué es lo que hacía Javier María, qué es lo que hacía no sé quién. Y no nos servía en nada porque cada autor tiene sus trucos, ¿no? Y al final lo de dónde estás corazón, pues era como muy tonto pero muy obvio. Porque si la asesinada no tenía corazón y no aparece, pues esa sería la pregunta. ¿Dónde estás corazón? Bueno, estás corazón y historias de nómadas nada más. También sí. Sí, sí, sí. Bueno, si os digo una anécdota. Dio la casualidad que un día en casa estábamos comiendo asadurilla. Y ahí quedé de lechazo. Y ahí vine yo con el corazón de lechazo. Para dar la foto. Para dar la foto. Para dar ideas de dónde salían las cosas. El resto dijo que mejor trajera una pata de cordero. Paco decía que trajera el salario grisada. Y el juego del libro que has preguntado por el título, si te fijas, el título no está en la portada sino que está en el logo. Si tú ves esto, no tiene título. Y dices, ¿qué pasa con el título o no? Bueno, pues el título está en el logo. Todo forma parte de un juego también y de intentar que haya un feedback entre el lector y los autores. Y aquí los edito. Muy buen trabajo de los diseñadores. Y que no vean Manuel, el diseñador. El diseñador. Que no lo vean. Ahí al fondo que está Manuel. Que nos ha encantado. Sí. Pues eso. Yo me quedé sorprendida. Tremendamente. Tiene alguna curiosidad más que podamos responder o que podamos aclarar. Yo tengo una curiosidad que igual no se lo habéis explicado pero me gustaría saber más. ¿Cómo? Vale, cada uno tenéis un personaje, pero os tenéis que poner de alguna manera de acuerdo para que la narración tuviera un sentido. Lo que decíais, habéis apuntado algo de las horas y demás. Yo me gustaría saber cómo habéis llegado a gestar eso. Bueno, es que Pilar. Cuando Pilar Salamanca definió un poco cómo podía, por dónde podía y qué tema podía tener el libro. Y bueno, dado el número de personas que había, ella hizo, ella creó una lista de personajes dando unas pinceladas de cómo eran los personajes. Entonces, hay relaciones, algunas, relaciones entre algunos de los personajes. Dadas por ella. Dadas por ella. Muy breves, vamos, de familia, conocimientos o del tiempo que llevaban en el circo incluso. Y a partir de ahí, se empezó a desarrollar personajes. Cada uno nos inventamos una vez que te dicen, es tu hija, tu prima, has tenido un lío con fulano, con mengano, con tal. Pero realmente, cuando llegamos la primera vez y empezamos a contar lo que cada uno había empezado a imaginar en su casa, alucinamos. Porque realmente, al principio, cada uno, y con un asesinato, y dónde estabas el día del asesinato. Y no sé, todos estamos influenciados por la tele y las series y todo eso, ¿no? Entonces, dónde estabas el día del asesinato, la coartada, la relación, era como mucho. Empezamos a leerlo. Y yo creo que poco a poco, es que no ha sido nada que fuésemos realmente planificando. Era un poco ir viendo si tenía consistencia lo que íbamos escribiendo para que las historias de vida tuviesen cierta lógica. Pero iba surgiendo. Había igual discusiones puntuales de si tú estás contando eso, no va con lo mío. Entonces, una de las dos partes tenía que ceder y cambiar. Y no ha habido mucho... Alguna discusión ha habido con quién cambiaba qué, pero no, no, ha ido todo bastante... Una cosa interesante que sí hicimos, en vez de plantear el taller como primero, dar lección de todos los recursos que se necesitan para escribir el personaje, como nos metimos directamente a escribir, lo que hacíamos era buscar los recursos a medida que los necesitamos. Es decir, hubo un momento en que el personaje que aparecía muerto no tenía nombre, no tenía historia. Solo era un joven trapecista. Entonces, nos vimos a la obligación de hacerle una ficha. El sistema de fichas de personajes es como el sistema de fichas policiales. Es decir, ese personaje, que no era de nadie, tenía que tener una ficha. Entonces, cada uno hizo una ficha, buscó una foto, buscó un nombre, buscó un perfil, buscó una historia anterior, lo pusimos sobre la mesa y, de común acuerdo, decidimos. Se va a llamar Tatiana, origen de Slavo, Rubia, tal y cual. Había fotos, la imagen ideal, desde el Zapataqui hasta... Quiero decir que eso se hacía sobre la marcha. Y luego, cuando íbamos construyendo personajes, íbamos leyendo, pues una decía, pues yo te vi ayer salir del carromato. Y la otra decía, no, no, yo no salía del carromato. Había que crear una congruencia entre las historias de unos y otros. Aunque llegado a un determinado momento, se podía dar por buena la versión de uno y la versión de otro. Porque había un momento en que unos personajes acusaban a otros o dejaban la puerta abierta. No había, digamos, ninguna afirmación taxativa. En principio, la idea es que el detective, que era el personaje que iba a asumir Ricky, recogiera un poco todas las historias y hiciera como un informe y desvelara el misterio. Pero como el detective se fue, no había una conclusión. Entonces, todo era, digamos, versiones. O sea, ahí todo es subjetivo. Versiones personales. Uno decía que estuvo en tal sitio y el otro decía que no estuvo. Y era la palabra de uno contra el otro. Es decir, lo que ocurre en la vida real, ¿no? Y sí que hubo un momento de, por ejemplo, de buscar coherencia y congruencia en cuanto a la época que ocurría y en cuanto a horarios, fechas, acontecimientos. O sea, ahí hubo un trabajo muy importante de coordinación. Que lo hacíamos según íbamos leyendo. A veces teníamos que cambiar lo que habíamos escrito. ¿Por qué? Porque entraba en evidente contradicción con lo que había escrito otra de las personas. No sé si te referías a eso. Es que os toca hacer detectives a los lectores. Os toca porque yo cuando releo la novela también hay cosas que siguen sorprendiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo ser una muerte accidental como en las películas estas de...? ¿No es el asesino? No. Es que no lo sabemos. Nosotros sabemos. Yo no. 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 No Lawrence. Hay anécdotas increíbles que nos han surgido con los personajes. Yo, por ejemplo, me metí en Rusia. Empecé a buscar información sobre Rusia, sobre una calle de Rusia. Luego pensé también en una historia de la madre del personaje. Me metí en busca de vinos en Rusia. Bueno, acabé con un problema de rusos que tuve que contar. Sí, sí, sí. Fue una historia increíble. La tuya empezó a crecer, a crecer, a crecer. No, no, no. Por el móvil. Por el móvil que me escribían, que me mandaban cosas y preguntas raras. Y bueno, o sea, me entró ahí. Pues no sé, porque yo quería saber sobre vinos y había... ¿Te miraste por la mafia rusa? Yo solo quería saber sobre vinos. ¿Seguro? Para el tráfico con heroína. Yo te digo que no sé por qué me tomarían. Yo se lo comentaba a mi hijo... ¿Nos has dejado sin herencia? Pero eso se tendráis en la segunda parte de la novela. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la temática de novela negra? ¿Por qué está de actualidad? ¿Por qué...? Habría que preguntárselo a la finalidad. La verdad es que no se lo discutimos. Nos vino con la propuesta y nos pareció tan... ¿Nos gustó? Bueno, estábamos tan en blanco. Bueno, estábamos tan en blanco. Sí. El arranque puede ser un poco de intriga o novela negra, pero desde luego el resultado... Yo creo que los capítulos van desde la narración intimista, introspectiva, hasta la indagación policíaca de detective privado, hasta la declaración de principios en contra del mundo y sus habitantes. Es decir, no hay un único género en las buenas novelas. Yo no creo que no hay un único género en la novela. Hay todos los géneros que se están dando ahí. Entonces, bueno, el punto de partida, lo que hacía falta era un acontecimiento chocante, impactante. Y el hecho de que una joven trapecista aparezca corta en la pista de un circo y le hayan arrancado el corazón, pues es impactante. Es un buen punto de partida. Muy bien. Pues yo creo que... Yo pediría un aplauso, pero voy a explicar por qué. Pues yo creo que son el premio 90 de la novela colectiva. ¡Aplausos! Ahora podéis indagar ya con ellos aquí, con ellas en persona. Aquí podéis quedar todo el tiempo que queráis. Yo solamente quería aprovechar para deciros... Bueno, esta semana está siendo muy intensa aquí en La Vorágine. A partir de mañana tenemos como un maratón poético. Os resumo, por si os apetece, pero mañana en el Parque de las Canteras de Cueto tenemos la primera descarga de la sudada poética. Os la recomiendo. Está comenzando Scarpa, Alberto Muñoz, Los Poetas de Barrio, Grupo Arrayán. Entrada libre, como casi siempre en nuestros eventos. Y además es un... Esta ya la sudada va a los barrios. Y yo creo que es muy hermoso que en Cueto nos encontremos gente de Cueto, gente de otros lugares. Van a estar los poetas del barrio que han participado en laboratorios poéticos que hemos organizado. O sea que puede ser muy divertido. El sábado tendremos aquí un segundo asalto con Alicia Villeles Frías, poeta cántabra, que va a presentar aquí un espectáculo performático poético por primera vez. Yo creo que es muy hermoso. Ya hemos visto algo. Y Gonzalo Scarpa estará con más tiempo. Es un gran poeta de Madrid que hemos invitado para la sudada, que estuvo hace años aquí en la vorazne, pero ahora vuelve al festival. El domingo, a las 12 y media del mediodía, si os apetece, ver un poético con la poeta francesa invitada Manuel Parra, que hemos invitado este año, que trabaja poesía y memoria. Ella trabaja todo el tema de los campos de concentración en Francia, donde estuvieron 400.000 españoles, donde murieron miles de ellos de hambre, de frío, de abandono. Y de dolor, en muchos casos. Es hija de uno de esos hombres y tiene una obra maravillosa. Y eso es el domingo a las 12 y media. Y el martes, en el Parlamento de Cantabria, también entrada libre, es la inauguración de la exposición de ella, de Manuel La Parra, grabado poesía y material original, como trozos de las concertinas, de las vallas del campo de Argelés. Es como muy... Bueno, en mi vida es que las vi, como que me hizo el alma. Y vamos a hacer, va a hacer ella, por única vez, un performance. Es un homenaje a los 81 españoles que murieron en el campo de Setfons, en Francia. Y lo va a conectar con el cementerio de las botellas de San Cristóbal, en Pamplona. Sabéis, la fosa común que se encontró en el que todos los cadáveres llevaban una botellita con sus datos. Entonces, bueno, os invito también a ese evento. Así que tenemos un maratón que ha comenzado hoy con literatura colectiva. Y vamos a seguir colectivizando la palabra, intentando que se ríe en estos tiempos de bronca. Quería añadir una cosita más. Es decir, agradecer también a que, como era un taller donde hubo profesores invitados. Entonces, no voy a dar los nombres, pero hubo algunas personas que generosamente vinieron y nos dieron personas que escriben, con más experiencia que nosotros, y que nos dieron su opinión sobre cómo hacer y nos produjeron algunos agradecimientos muy interesantes. Si alguna de esas personas está por aquí, entonces, pues, muchísimas gracias. Y también a los que vinieron y nos aportaron cosas, porque era un proceso de aprendizaje continuo. Y nada, recordaros, el libro está a vuestra disposición, cuesta 10 euros, es un libro asequible. Y también recordaros que el laboratorio hay varias cajitas de colaboración, porque este espacio se sostiene con vuestra ayuda y vuestro aliento. Muchísimas gracias y de verdad, gracias por venir. Gracias. Gracias.